Son actos que han estado llevando a cabo con la finalidad de reparar todo lo que nosotros hemos hecho o lo que no hemos hecho. Y eso es lo que nos da la posibilidad igual de poder tomar esos actos, poder hacer uso de lo que él y ella nos dan a través de sus actos y poder incorporarlos en nuestra vida. Creo que también, o sea, y sobre todo con la lectura de las horas de la pasión, creo que es ya fácil poder tener esto. Ahora, ¿cómo podemos llegar a adquirir todas estas prerrogativas divinas? ¿Cómo podemos llegar a hacerlo en una realidad? Bueno, tenemos tres ayudas, tres ayudas que Dios nos da. Y vamos a empezar con una lectura de marzo 6 de 1937. Ahorita les digo que no lo tengo aquí por el número. Marzo. Marzo 6 de 1936. 37. Entonces 34, 25. Y dice, continúo nadando en el mar inmenso del querer divino y pensaba entre mí, pero ¿cómo puede la criatura formar esta vida del día tenida? Yo me siento tan pequeña que me parece imposible. Tal vez vivir dentro de ella es más fácil, porque encuentro tanto espacio que no puedo ver hasta dónde llegan los confines. Pero encerrarla dentro de mí, siento que me falta el espacio para esto. Y mi siempre amable Jesús, con su acostumbrada bondad, me ha dicho, hija mía, tú debes saber que nuestra potencia es tanta que tomamos deleite en formar nuestra vida en la pequeñez de la criatura, siempre y cuando no esté obstruida por otras cosas que no nos pertenezcan. Creo que esto hay que puntualizarlo. O sea, siempre y cuando no esté obstruida por otras cosas que nos pertenezcan. O sea, Dios quiere formar su vida en nosotros. Pero ya lo habíamos mencionado, lo sabemos que Dios es infinito, y el infinito no cabe en ningún lugar, más que en donde cabe el infinito. A ver otra vez, ¿en dónde cabe el infinito? Entonces no puede entrar en nosotros. El único lugar donde el infinito puede entrar es en la nada. ¿Verdad que es sencillo? El único lugar donde el infinito puede entrar es en la nada. Y ahora quizá empezamos a entender por qué Jesús nos repite continuamente, llega a tu nada, llega a tu nada, y nos lo dan remarchando continuo, continuo, continuo. Y la nada en la criatura y lo infinito en Dios se refiere a los actos. Nada de actos humanos para que entre todo el acto divino. Si hay algo que de acto humano ya no permitirá entrar en todo el acto divino. Entonces, dice, siempre y cuando no esté obstruido por otras cosas que no nos pertenezcan. Es más, muchas veces obramos sobre la pura nada las cosas más grandes. Y como es voluntad nuestra que forme y posea en su alma esta vida de nuestro querer, todo lo que hemos creado y que existe en el cielo y en la tierra, tienen el mandato de nosotros que todas deben ayudar y servir a la criatura como medios para formar y hacer crecer esta vida en ella. Así que la primera que se presta a comunicar y hacer sentir la potencia, el amor de nuestra voluntad, es toda la creación. Lo que hemos estado viendo en esta ocasión. Es toda la creación. Ella tiene la virtud dada por nosotros de que mientras hace crecer, alimenta, ayuda y sostiene la vida natural, penetrando en el interior del alma a través de los actos humanos, penetra en el alma y hace doble oficio. Y si encuentra la pequeña vida de mi voluntad, mi misma voluntad que se encuentra en las cosas creadas, besa a mi voluntad que encuentra en ella. La plasma le da el aliento, ensancha la capacidad y encontrando su pequeño paraíso, se reposa y suministra las ayudas, los medios que contiene aquella cosa creada para hacer que nada le falte, para hacer crecer y mantener la vida de mi voluntad en la criatura. ¿Qué nos está diciendo? El alimento, el alimento, el aire, el sol, el calor, el frío, todo, hace crecer la vida divina en nosotros. Siempre y cuando pueda encontrar la divina voluntad en nosotros. O sea, todo eso hemos estado en contacto toda la vida, pero como no ha estado la divina voluntad en nosotros, no ha podido desarrollar su trabajo. Hemos desperdiciado todo lo que llevamos y no tenemos vida divina. Ahora, si nosotros permitimos que la divina voluntad entre como vida nuestra, lo que va a suceder es que de aquí en adelante, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos uso, incluso de que solo ve las cosas creadas, de escuchar los sonidos de la creación, de tomar el alimento, en fin, de todo, va a ir haciendo crecer la vida divina en nosotros. La vida divina crece, igual que Jesús crecía, que nos dice el Evangelio. ¿Qué quiere decir que Jesús crecía? O sea, el Verbo Eterno podrá crecer. No, pero es el Verbo Eterno, es la naturaleza divina de Jesús, el verdadero Dios. Pero el verdadero hombre, como decíamos ayer, tiene que crecer. ¿Crecer en qué? En vida divina. O sea, Él es humano, es verdadero. Por lo tanto, ahora tiene que irse elevando en vida divina. Y eso es a través de sus actos. Va tomando todo lo que la naturaleza, todo lo que la creación ofrece de Dios, para ir haciendo crecer esa vida que tiene en su interior divina, irla haciendo crecer. Cuando un bebé nace, o sea, ¿realmente tenemos ya un ser humano ahí? ¿Está? ¿Es un ser humano? Sí. ¿Pero tiene algo de... ¿Realmente lo conocemos? No. ¿Por qué no lo conocemos? Porque no tiene una personalidad, no ha crecido. No ha crecido. Entonces, sí. No, no, es como el vino viejo, o sea, como el vino nuevo, el vino nuevo, nada de nuevo, está nuevo. Pero, punto igual, en vez que siente, es donde llega a ser vino viejo, añe a tu artículo. Tiene todo lo de... El vino nuevo, y de nuevo, que creció tú. A lo que está comparando a su hijo. ¿Qué está comparando a nosotros? Bueno, el vino, el vino, y nació, realmente la vida nació. Nosotros somos el otro de nuevo, nació en nosotros supuestamente, es decir, lo creemos, lo creemos, no sé. Sí. Entonces, ¿tenemos que crecer juntos? ¿Cuándo? ¿Quién y yo le tenemos que crecer juntos? Y somos más encima de una vasita de barco, que llevamos a alguien que vino? Por eso, y ese crecimiento es a través de los actos. O sea, cada acto que hacemos, nos va haciendo crecer, la vida divina en nosotros. Prácticamente, podríamos decir que somos recién nacidos. O sea, la vida humana que tenemos, de X cantidad de años, esa vida humana se ha quedado atrás, ya no sigue creciendo. Prácticamente nosotros morimos el día que entramos a la divina voluntad. Morimos como vida humana y nacemos como vida divina. De ahí en adelante tenemos que crecer. Bueno, qué tanto crezcamos depende de nosotros. Qué tanto pongamos en nuestra parte, igual que en la vida humana. O sea, el niño que va aprendiendo, que va aprendiendo a hablar, a correr, que va aprendiendo en la escuela, que va teniendo cada vez más utilidad, para él y para el mundo. Y sobre todo, se va formando una personalidad. Ese niño, o sea, yo no conozco a mi hijo hasta que ya es prácticamente viejo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando ya está totalmente formado. Entonces, la vida divina que se genera en la criatura también tiene que ir desarrollándose, tiene que ir creciendo y esa vida va a llegar a plenitud ¿cuándo? El día que moramos. Ojalá que la alcancemos a morir, aunque sea con vida divina recién nacida, pero ya con vida divina. Y si la podemos hacer crecer, maravilloso, pero crece a través de actos. ¿Cómo se podría transmitir todo lo que acababa de decir, por ejemplo, en personas que uno, por decir, en una fase terminal, una persona que está terminando, que ve, por ejemplo, que tiene también lo común de santidad. El otro día una persona que recibió la comunidad decía, si en el curso de la santidad alguien dijo, ser santo como un padre santo. Eso me gustó. ¿Cómo se le puede transmitir en ese momento a una persona que no conoce todo este lenguaje y lo que estamos conversando, le dijeron, se habla de que su corazón la mera? Entonces, el señor ahí está haciendo algo. Lele las horas de la pasión, hable con ella de la pasión, o sea, llévela a introducirse, pero en ese modo, en las horas de la pasión. O sea, porque ahí de alguna manera está entrando en Jesús. Si esa etapa terminal le alcanza, una vez, después de eso, háblenle de la reina del cielo, donde la virgen, como una mamá, porque es el papel que toma, y una mamá que toma a su niño de la mano y le dice, ven, sígueme, y le empieza a hablar de lo que ella hizo, de lo que ella recibió, y luego nos invita a seguirla. Nos va introduciendo en la divina voluntad. Y si esa etapa terminal le dura todavía más, entonces introducirá en la divina. Yo me imagino que sí. Doctor, una forma de crecer en la vida divina es leyendo los libros, ¿cierto? Sí, cada verdad que Jesús nos comunica es un alimento. Nos hace crecer en esa plenitud de vida. Pero no esperamos que llegue a los 36 para empezar a crecer. O sea, se supone que tenemos que ir creciendo en la medida en que vamos leyendo. Por eso, en la medida en que vamos leyendo, en la medida, no es leyendo, por favor, sino es haciéndolo vida. Si no lo hago vida, o sea, lo leí como leer un libro, una novela, un periódico, y eso no es, no es cierto. Cuando yo recibo la noticia de la divina voluntad en la mente, simplemente me convierto en un, ¿cómo diríamos? Un soberbio, un soberbio espiritual. Si la recibo en el sentimiento, me convierto en un fanático espiritual, y si la recibo en los dos, me convierto en un sismático. y la única manera en que las verdades divinas sirven es cuando la paso a la voluntad, cuando la paso a la acción, a la vida, pero la vida en mí. el pasaje de la Biblia, cuando Jesús habla con Nicodemus, yo pienso que en este momento puede tener dos interpretaciones, porque cuando hablaba con él, le decía, hay que, tienes que morir y volver a la fe, él no le entendió en su momento que yo le digo, ¿cómo voy a volver a alguien de mi mamá? ¿Cómo usted? Y la mamá dijo, no, 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 no. Entonces, ahora, pensándolo, para mí, pienso que puede tener dos interpretaciones, porque en el principio, la interpretación que yo le di en el principio, viendo mi vida personal, yo tuve un proceso de conversión, que cambié totalmente, o sea, fue una cosa que fue un proceso muy rápido. Entonces, yo veía que, yo morí, yo dije, yo volví a nacer, soy yo una persona totalmente diferente a la que era, que incluso perdí amistades, hasta mi matrimonio tan varió, porque yo era una persona nueva. Entonces, yo me asociaba al que me había pasado, esa situación de esa conversación con Jesús, de mi poder con Jesús, que eso, cuando uno, que ese proceso de conversión tiene que ser así, uno tiene que dejar a la persona que haces y convertirse en una persona totalmente diferente. Eso es. Eso es. ahora con la vida ahorita dice que Jesús se refiere a quitar no a un proceso de conversión, sino a una vida divina. Bueno, es que prácticamente es ahora es lo mismo, pero ya no.